1, 2, 3, 4 Este fuego que arde dentro de mí No se apaga ni siquiera por ti No, no lo intentes, no me quieras tomar Ya mis alas no, no las puedes cortar Voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito No me gusta tropezar por las piedras Los problemas y lo que no necesito No me voy a preocupar Yo soy la que te hace el amor Con los ojos bien abiertos y sin prisa Sin bandera de indecisa Mira, yo soy la que tiene el control Para no hacer que me arruinen esta vida Tus prejuicios y tus niñerías Cada noche que no pude dormir Fue por tonta, por tirarme a sufrir No, no lo intentes No me voy a quebrar Esos tiempos ya, ya se quedaron atrás Voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito No me gusta tropezar Por las piedras los problemas y lo que no necesito No me voy a preocupar Yo soy la que te hace el amor Con los ojos bien abiertos y sin prisa Sin bandera de indecisa Mira, yo soy la que tiene el control Para no hacer que me arruinen esta vida Tus prejuicios y tus niñerías Y voy derecho, no me quito Si me pegan me desquito Voy derecho, no me quito Si me pegan me desquito Voy derecho, no me quito Si me pegan me desquito Hoy prefiero entrar en calor Que congelarme buscando tu sonrisa Mejor sola que sumisa Mira, hoy no va a faltarme valor Prefiero verte de lejos si me pisas Ay, me llamas si es que un día aterrizas Y voy derecho, no me quito